Padre Eterno, en los alrededores del río Amina, allá en Mao, provincia Valverde, esta joven, Nayira Matías Chevalier, con apenas 26 años, sobrina del ex senador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, por la provincia Valverde. Miren, sobrina de Yayo Matías. De acuerdo a informaciones, la joven dejó esta carta que no voy a leer. No la voy a leer porque no quiero para, de ninguna manera, pues, agregarle un poco más de dolor al que ya siente esa familia. Pero el contenido de esa carta es muy detallado. Ahí deja una relación de las deudas pendientes. Se despide de todos sus seres queridos, pero también da una razón porque ella dice, sé que me van a detener porque lo tengo todo, y es verdad, lo tengo todo, pero algo pasa en mi cabeza que no me deja realmente, no me deja, no me permite razonar con lógica, ¿verdad?, diría yo. Y es así, porque la depresión inhabilita, oigan bien, es una enfermedad mental, inhabilita a la persona para razonar. Y ahí ella se despide de todos sus seres queridos. Es una carta terrible, pero también de advertencia. De acuerdo a las informaciones, la joven habría decidido quitarse la vida ingiriendo veneno y dejó esa carta donde explica, repito, las razones que la llevaron a tomar esa fatal decisión. En la carta, la joven suicida pide a sus familiares que no la juzguen por lo que hizo. Era profesora de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra para que ustedes se den cuenta de que no importa el nivel educativo que una persona tenga, no importa. Puede ser hasta el presidente de la República, como pasó con uno de los nuestros, cuando se atraviesa por un proceso mayor depresivo, ya todo se viene abajo. Así es que mucho cuidado. En la carta dejada por la joven profesional, supuestamente indica que estaba padeciendo de una profunda depresión, ya que expresó que se sentía tan triste todo el tiempo, que había perdido la fe, que no tenía deseos de seguir luchando y quería estar encerrada sin que la molesten. Eso dice en la carta. Aquí leía yo encerrada, pero ella decía encerrada sin que la molesten. Eso decía ella. Veamos. No le puedo decir porque realmente no lo he verificado. Por ahí hay un polvo y hay un pote con un líquido. ¿La masa no ha residido a dónde, Magistrada? En esta ciudad de Magistrada. Magistrada, ¿qué tiempo tiene ello? El tiempo. Más o menos unas seis horas.